Misivas llega gracias a la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Bien, Mercy, ¿con qué vamos? Así es, vamos con Misivas, un importante reporte que ha preparado Marcia Urbina en todo a este repaso que tiene que ver con las extorsiones, que sin duda es lo que mantiene preocupado al sector comercial, que salió de una pandemia por COVID y ahora entra una pandemia por delincuencia, pues muchos negocios se han cerrado. Escuchemos el reporte que nos ha preparado Marcia Urbina. Imagina esto, has ahorrado toda tu vida, entonces alquilas locales y con la esperanza en alto decides emprender. Esta fue la realidad que vivió Luis, zapatero medio tiempo, y su negocio se mantenía por los arreglos de calzado que realizaba sus vecinos. Se dedicó al oficio hasta que hombres en moto se acercaron a cobrar 30 dólares semanales para dejarlo trabajar. Este fue el detonante para que don Luis cierre su negocio. O la realidad de un circo en Machala, que en su cuarta noche de funcionamiento, mientras se desarrollaba un espectáculo dentro de la carpa, un grupo de sujetos hizo detonar seis explosivos en la parte exterior. Los trabajadores del circo ya habrían recibido una nota donde les pedían 15 mil dólares. Este es el panorama que viven los comerciantes y ya toda la sociedad ecuatoriana. El aumento de casos es alarmante y ha saturado el sistema de justicia. En 2022 recibieron 9.049 denuncias por este delito y hasta junio de 2023 existieron 4.655 denuncias. El teniente coronel Wilson Zapata, jefe de la unidad de antisecuestro y extorsión de la Policía Nacional, explica que en Ecuador existen cuatro tipos de extorsiones. Extorsión virtual. Son llamadas telefónicas o mensajes en la que los delincuentes han obtenido información de la persona a través de las redes sociales y con base a esta piden un pago económico, ya sea a través de engaños o de intimidación. Extorsión común. Los delincuentes se aproximan a la víctima con información precisa del círculo familiar o de su vivienda. Lo hacen con el fin de temorizar a la víctima y conseguir dinero. Extorsión vacuna. Son aquellas que son solicitadas directamente a un local comercial o fincas al que los delincuentes se acercan o mandan panfletos para solicitar una cantidad de dinero de forma arbitraria. Extorsión sexual. A la víctima se le manda una imagen en la que aparece desnuda o en una postura comprometedora sexualmente y se le pide una suma de dinero para no hacer pública esa información. ¿Qué hacer ante una extorsión? Lo primero que indica la unidad de antisecuestro y extorsión de la Policía Nacional es comunicar a las autoridades para realizar el seguimiento. La víctima debe escuchar atentamente todo lo que le dice el delincuente en caso de ser posible anotar y no tomar ninguna decisión ni ofrecer dinero. A lo largo de la región, las extorsiones representan el 2% del Producto Interno Bruto. No olvides estas recomendaciones y maneja tu información con prudencia. Es realmente terrible lo que le está pasando a nuestra gente. El pulso económico de un país acorralado por las extorsiones que ya llegaron incluso taxistas conocemos. Amigos queridos, vamos ahora a una nota seria. Una nota que tiene preocupados a muchas personas y estamos hablando de la retención de agentes de policía en la cárcel del Turi. Terrible. Quiero decir que al momento nos encontramos detenidos por más de 24 horas. Asimismo nuestras familias no saben nada de nosotros y estamos bien. Estamos vivos o muertos al interior de los diferentes centros de privación de libertad. Muy buenas noches, señores miembros. Del gobierno, señores miembros del ESNAE. Como miembro del Cuerpo de Ciberseguridad y Vigilancia Penitenciaria, hago un llamado y apelo a la sensibilidad de sus decisiones cuando son tomadas desde un escritorio y miren las condiciones en las que... Ahí está el comunicado, Marcita, si nos ayudas. Centro de Privación de Libertad, el PMU, realiza acciones para recuperar el orden. El puesto de mando unificado en coordinación con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el ESNAE están tomando una serie de acciones para recuperar el orden en el sistema penitenciario. Se informa a la opinión pública que hasta las 18 horas de este jueves, 31 de agosto, 7 miembros policiales y 50 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia de la Penitenciaria están retenidos. Una cifra bastante alta, 57 personas retenidas por los presos. La información preliminar permite concluir que este suceso sería una respuesta de grupos criminales ante las intervenciones de la Fuerza Pública en los centros penitenciarios del país, cuyo propósito es el decomiso de objetos prohibidos que son utilizados en hechos violentos. En relación al Centro de Adolescentes Infractores, Virgilio Guerrero, se informa que aproximadamente a las 12 horas de este jueves, un grupo de adolescentes infractores intentó amotinarse, provocando un incendio con colchones en las instalaciones de la entidad. Esto sucedió en Quito, sin embargo, no se han registrado víctimas ni heridos. Tras la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos, el incendio fue controlado en su totalidad. Es lo que informa el SNAI. Pues realmente es preocupante, ¿no? 57 personas retenidas, si ellos saben cuáles van a ser las reacciones de estas personas privadas de la libertad cuando toman algún tipo de operativos en otras cárceles, entonces, ¿por qué no existe una prevención? Es lo que siempre nos preguntamos. Ecuador sigue siendo un país reactivo más no preventivo, pese a que existen las alertas. Hoy justamente escuchamos que sí, que las explosiones de los vehículos en Quito era producto también de parte de estas presiones, porque se hicieron algunos decomisos en cárceles, pero entonces, ¿por qué no existe un plan de inteligencia que pueda poder detectar y prevenir y evitar que sucedan estos actos? Y a propósito de estos hechos violentos que hemos visto, es importante recordar que en redes sociales se difundió esta tarde que supuestamente dos sujetos aprendidos pretendían atentar contra Luisa González y Fausto Salinas, comandante general de policía, ha confirmado en una rueda de prensa que no puede ratificar el presunto intento de atentar contra la candidata. Esto lo dijo en rueda de prensa. Recordemos que venimos ya del asesinato de un alcalde, del asesinato de un candidato presidencial y del asesinato de otros políticos de turno. Así que ojalá la segunda vuelta se genere con paz y tranquilidad, como después del asesinato de Villavicencio no hubo mayores desmanes, pero no podemos seguir viviendo en un país tan violento.